En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se muestra como pedagogo y maestro por excelencia esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla, y Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era para lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no hay mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre espinas. Estas crecieron, las sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose, y rendieron ya el treinta, ya el setenta, ya el ciento por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor con Él, junto a los doce, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El semblador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan frutos, el treinta, el sesenta, el ciento por uno. El recurso pedagógico de Jesús para llegar con su mensaje de salvación a las multitudes, sobre todo en el contexto de la época, donde la inmensa mayoría de sus seguidores eran analfabetos, ignorantes, resulta privilegiada el recurso de hablar con comparaciones. Muchas cosas las enseñaba por medio de parábolas, y aunque éstas eran didácticas y tomadas de cosas habituales de la realidad, aún así, no pocas veces le preguntan por el sentido de las parábolas, y el maestro debe, más allá de la metáfora, buscar claramente el recurso final, la realidad a la que se refiere. La parábola de la siembra, de la palabra, no es la excepción. Que el Señor nos regale creatividad, ingenio, que podamos enverarnos en desplegar todas nuestras habilidades catequísticas, para que muchas personas que no logran penetrar en el sentido final de la palabra, que no han conocido de Dios ni han sido angelizados, puedan, con comparaciones simples, directas al corazón, descubrir qué es lo que Dios hoy día les quiere comunicar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.